Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. El debut musical de Mia Rubin en un concierto con su papá. La joven cantante Mia Rubin Legarreta, la hija de la conductora Andrea Legarreta y el cantante Eric Rubin, hará su debut oficial como cantante en un espectáculo virtual junto a su papá. Mia, a diferencia de su hermana menor Nina, decidió seguir los pasos de su famoso papá y se prepara para convertirse en una estrella juvenil. Desde pequeña, Mia demostró su talento al participar en la obra musical Anita la huerfanita y con el paso de los años ha ido desarrollando su potencial. Mediante redes sociales, la joven de solo 15 años ha dado muestra de su talento como cantante. Mia ha interpretado varios covers de canciones famosas, los cuales comparte en su canal de YouTube con una gran aceptación del público. Además, es una hábil pianista. Finalmente, Mia debutará oficialmente acompañada de su famoso papá en un espectáculo virtual llamado Raíces. Eric informó que en el día del concierto que ocurrirá el próximo 19 de diciembre, fecha en que Mia y su padre cantarán desde el estudio de grabaciones del famoso. Durante este espectáculo, Eric y su hija cantarán algunos covers y canciones de su propia autoría. La joven estrella expresó su orgullo y alegría al poder trabajar junto a su papá en este proyecto que es muy especial para ella. Estoy extremadamente feliz de por fin compartir este increíble proyecto con todos ustedes. Estoy muy emocionada de poder tener la oportunidad de trabajar con una de las personas que más amo y admiro en todo el mundo. Raíces es un concepto que engloba el repertorio de toda una carrera, incluyendo canciones memorables de otros artistas y sumando canciones inéditas, compartió Mia en su cuenta de Instagram. La joven artista también destacó que mediante este espectáculo buscará dar a conocer sus raíces y adelantó que tendrán un invitado sorpresa. Todo esto retomando nuestras raíces latinas y unificando un sonido propio. El stream será en HD desde el estudio de grabación, totalmente en vivo, acompañados de músicos que han hecho historia en nuestro país. Además de que tendremos un invitado sorpresa muy especial, aseguró Mia Rubín. Ante esta colaboración de su esposo y de su hija mayor, Andrea Legarreta expresó su gran emoción y felicidad. Cuando la alegría, el orgullo y el amor se desbordan por el alma, he visto el amor, la pasión y entrega que han puesto en todos los detalles. No se lo pueden perder, los amo, aseguró la conductora en Instagram. ¿Y a ti qué te parece esta presentación de Mia y su papá? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.